¡Horra! 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 Déjame, déjame decir adiós Para que no me olvides Te dejaré mis versos Escritos en un viento Que enredará tu pelo Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad Oye, que no estás Que me abandono poco a poco y tengo frío Que me tiene de rodillas rogándote solo una vez más Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantener tu corazón La atiendo